Pará, 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 ¿cómo? O sea que solamente me acurruco Sí, relajate Ok, confío en vos Descansa un rato Dale Relajate Bueno Me muestra la opción de salir de ataúd Sí, pero no de bola, quedaste ahí, descansa un rato, estás estresado por tanto pelear Ok Ok Ahí está Bueno, duermo, descanso, tranquilo Que cómodo WTF, me cerraron No, 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 no ¿Dónde te dejaron? Hola Bueno, camina un... si andas por la... si vas para la derecha Y caminas un poquito Vas a ver algo Estupendo Ok Estoy cagado de miedo No, no hay nadie Solamente está el ataúd ese y... Y si seguís por la derecha, como yo te digo Vas a ver algo Ah, sí, ahí está Bueno, no preocupéis, no hace nada A menos que te acerques mucho ¿Qué? Si te acercas mucho Se despierta la bestia Bah, no sé, creo que es Nito, boludo La concha de la lora, ¿en serio? ¿Me mandaste contra Nito, boludo? Sí Tengo ocho frascos estos y me mandaste contra Nito No, volvé a traer el ataúd ¿Porro? Y te vuelve, me trae para acá Más te vale Y sigue, así no quejate con Blue Ah, no, ahí está Por favor, devuélvanme Forro de mierda Era Nito, ¿no? No sé, no, ni idea No me importa No sé, porque yo no sé O sea, porque, para mí que es él Porque cuando me acerqué Estaba la tumba así Y vi un montón de esqueletos Eh, era como Era como un chabón con Con un tapado de piel Claro Ah, entonces sí es él Es muy excéntrico Acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Sí, 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 acá hay uno Un grandote Ahí forro, ¿qué haces? Ahí está Sí Bueno Ponete el escudo, ponete el escudo, ponete el escudo Y ya fue Y márcalo, márcalo, márcalo Listo, buena Listo, listo, listo Uh Acá abajo hay dos grandotes Tienes cuidado Tienes cuidado ¿Sabes lo que yo hago? ¿Sabes lo que yo hago? ¿Sabes lo que yo hago? WTF ¿Qué? ¿Esto? Tranquilidad No pasa nada No pasa nada Hay una amiga No, mi amigo Muere Ahora yo soy el rey acá Bueno No importa Bueno y vamos Ahora tenemos que te pistea con un cambio Eh Tararararán Uh La puta, guarda 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 Listo Guarda Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro No No Te mató ¿Really? En serio Muchos años jugando Tony Hawk Muchos años jugando Tony Hawk Parece que no están ya acá, che Si Vení para este lado, mira Ahí hay otra baja Uh, allá hay algo brillante ¿Dónde? Allá, mira Para abajo Si Si ¿Qué hacemos? Son dos encima No sé Se vemos abajo Se vemos abajo Uh Oh fuck ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Un fantasma ¿En serio? No me atacó Ah, ve Lo puedo hablar Ah, es un NPC No sé Puta madre Yo lo veo como fantasma Encontrar una maldita hoguera de una vez Si Ah, me dice que hay un tesoro más abajo Acá hay una hoguera, acá hay una hoguera Acá hay una hoguera Acá hay una hoguera Ahí voy, ahí voy ¿Dónde? Ah, ahí está ¿La puede activar? Me preciosa Nooo Me tengo que ir Claro Chao Bueno Bueno Me despido Fue un lindo momento Nooo Nooo Y nos veremos Luego Adiós Ahí está ¿The fuck? Ahí está ¿The fuck? ¿The fuck? Ahí está ¿Cuándo te mandaste? Bueno Si muero Yo pienso que sí puedes Si muero me debes una humanidad Dale Bueno Vamos a ver Y... Vamos a pistear como un campeón Ay, tengo miedo Ayuda No me vas a atrapar Porro No me van a atrapar nunca Corre, corre Corre como buen marica Oooo Sorpresa, motherfucker No! Me tiro el hijo de puta Nooo Abrazo Vamos por acá Acá está el chaboncito este Que no sabré si lo vi Por acá me le acerqué mucho Sí Guarda flecha Uy, guarda flecha Perro, perrito, perrito Buena Uy, se vi La arquero era Implosionó el tipo Se puede ir por acá abajo Guarda Guarda Dale, pegale No veo nada No veo nada No veo nada Estoy así A full Ahí caigo como un campeón Ay, no Un solo golpe Un solo golpe Listo, papu Bueno, vamos izquierdo Hay algo ahí Invasión de espíritu Guarda, guarda, guarda Metete, metete Metete acá Lo enganchamos acá Cuidá, cuidá para atrás Cuidá para atrás Ahí está, acá, acá De mi lado, de mi lado De mi lado Uy, boludo Cura, 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 cura Para, para, para Guarda, guarda ¿Lo matamos? Toma a Ford Me tiraría, pero me sacaría un poquito de vida Así que mejor respeto las escaleras Ah Lo dudo Es muy corta la distancia Pero sí Yo tampoco confiaría Si caigo y me tuerzo el pie Y tenés que arrastrarme hasta la hoguera No, olvidate Encima con la armadura que tenés Oh, 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 oh ¿Qué? Oh, oh, oh Vení, hijo de puta Oh, desapareció Ah, ¿y un bichito? El bichito de mierda Tienes que hacerle golpe El golpe bajo Pegarle en las bolas Oh, fuck ¿Qué carajo es eso? Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda Por favor ¡No! ¡Guid! Muere ¡Qué cagazo! Me queda mitad de vida Te curo Si querés Gracias Un trago por vos San Qué cagazo me digo ¡Ah! Y salió otra ¡Guarda! ¡Uy! ¡Es uno atrás mío! ¡Curame! Bueno Pará, así hay uno más ¡Ay! ¡Tira flecha el forro! ¡Ah! No hay uno atrás A ver, espera, bueno ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Al lado de este? ¡Guarda! Al lado de este es que está el forro que te patea Quédate ahí, quédate ahí ¡Au! ¡Corro como un forro! ¡Ahí está! ¡Vení, vení! ¡Pará, boludo! ¡Salió uno de estos! ¡Curame, por favor! ¡Curame! ¡Uh! ¡Casi! ¡Casi! Creí que no la contaba, boludo Buenas tardes Solamente queremos A ver qué A ver qué ¡Eeeeh! 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 ¡Ataquen ahora, a ver, dale! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, boludo! ¡Qué carajo! ¡Guarda! ¡Sí, ya sé! ¡Diceme que no te voy! ¡Ish! ¡Ven, ven! ¡Eeeeh! ¡A verga! ¡Tira algo en la flecha! ¡No me va a tirar resito a mí! ¡Ahí está, mate uno! ¡Qué mentira, Gil! ¡Fuma! ¡Ataque! ¡Ahí está, lo mate! ¡Uy, se cayó el otro! ¡Ayuda! ¡Ah, si querés nos mandamos! ¡Pero curame! ¡Curame! ¡Estoy yendo yo! ¡Guarda! ¡Curame! ¡Ahí te ocurre! ¡Guarda! ¡Hay algo invisible por ahí! ¡Hay algo invisible por ahí! ¡Sólo bebé! ¡Sólo bebé! ¡No me caes! ¡No me caes los bebé! ¡No me caes los bebé! ¿Lo ves, calavera? ¡Están allá! No te da vergüenza, está pegándole a unos pibitos ¡No, que la más persona es un mal dedicado! Ya viendo esta entrada, si me huela es que hay un terrible voz Bueno Bueno, dame un abrazo ¿Y mi abrazo? Ya vamos a esperar Yo te acompaño No te voy a esperar nada ¡Vamos! ¿Vos? ¡Acá está Nito! ¡Acá está Nito! ¡Acá está Nito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Forro! ¡Ya me tiré! ¡Yo me me mea! ¡Che! ¡Me sacó la mitad de la vida la caída esta! ¿En serio? ¡Sí! ¡Agállame! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Cagamos! ¿Y yo que quería ir al baño? ¿Mejar? No, olvídate Tendría que comer más Se lo ve muy flaco ¡Bien! ¡Ladies and gentlemen! Si querés Ahí está Bien Gracias Allá Allá está Izquierda, izquierda Vos andá a atacarlo por atrás Andá atacarlo por atrás Guarda Guarda Hace el spawn de calavera A ver ¿Dónde estás Nito? Foc ¡Mónito! ¿Dónde estás? ¡Uhh! Para 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 No te acerco Seguio Guarda ¡Boludo! ¡Oh! Mira ¡Tengo una armadura! ¡Mito! ¡Sos un puto! ¡Mito! ¡Sos un puto! ¡Uy! ¡Uy! Voy a decirle cuando te cure Ya Voy Uy, la concha, ese viejo Curame Oh, no Sí, para, para, para Alejate, alejate, alejate No Guarda, guarda, lo va a hacer, no, lo va a hacer, no No, no lo va a hacer Uy, hijo de puta Uy, hijo de puta Curame Si podés Dale, que lo estoy Le estoy cargando, vale Me intoxicó No, boludo Tiene de los mudos morados Guarda Curame, 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 curame Dos veces si podés Ya no tengo frasco de esto Igual yo le sigo dándole A full, 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 a full A full Se me carga re despacio la guerra Me mató A full Me mató No, ya morí ¿En serio? No, 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 no Me queda una milésima ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? No, sos un puto forro de mierda No, sos un forro de mierda Sos un forro de mierda, mito Curá Bueno Ready Aca viene Guarda Hijo de la gran puta Guau Guarda, me va a ser de nuevo Falta por alguna parte Si Vamos con Nito Está lleno de gigantes Aca Vamos Vení Hola, Nito Agarró Agarró Me agarró Cúrame Te quitó Me agarró Cúrame Ahí está Grande Vale Uy no Pasé la forquería esa No te mató Hijo de la gran puta Casi Guarda, me va a ser de nuevo No te mató Mierda Esa cara Que se mete Hijo de la puta Ah Guarda Yo No Cúrame Cuando pueda Hijo de la puta Justo me agarró Tomando los brazos Hijo de la puta Hijo de la puta Justo me agarró No No De pedo Corre 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 No te mató De pedo Bueno Tirale la piromancia Divertá Aguanta Me está mirando Me está mirando Uy no Que hijo de puta Están en el pleco Choque Fiji Ay Cúrame Cúrame Uy La puta La puta Me mató Me mató Casi 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 Vení Vení No Me mató No Si A ver Sería Hacer esto De Nito Hacer lo De ¿Cómo es que se llama? Lo de los cuatro reyes O lo de Te falta uno más A vos Creo que Podría Mover Abajo ¿A dónde? Donde están Los demonios De Aria Eso Pégale al del medio El del medio Sí Está como Más enojado Para ¿Cómo apuntamos? Guarda Ahí vienes Corre 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 Vení Vení Acá Arriba Acá En escalera No En escalera No En escalera No Guarda Boludo